ya tenemos nuestra ensalada de aguacate con atún me diréis que esto no es un plato sano y saludable hola a todos y bienvenidos un día más al canal hoy vamos a preparar una ensalada de atún con aguacate los ingredientes que necesitamos son dos aguacates tres latas de atún le voy a poner un pimiento rojo una cebolla tierna y dos huevos para adornar la vamos a alinear con el medio limón aceite pimienta y sal vamos a abrir las latas de atún vamos a echar el atún en un bol vamos a cortar el aguacate lo vamos a cortar a daditos vamos a cortar el pimiento lo vamos a cortar a trocitos cortamos el pimiento tejí y Vamos a exprimir medio limón Le vamos a poner 3 cucharadas de aceite de oliva Media cucharadita de sal Un poquito de pimienta recién molida Con un tenedor vamos a emulsionar Vamos a ponerle un poquito de sal Vamos a echar el aliño por encima Y moveremos muy bien Lo mezclaremos todo Mirad que buena pinta que tiene Pues ya tenemos nuestra ensalada De aguacate con atún Mirad que buena pinta que tiene Me diréis que esto no es un plato sano y saludable Ahora la vamos a adornar con los huevos Y le vamos a poner una cucharadita de granada Por encima Bueno, mirad que receta de ensalada más rica Que hemos preparado De atún con aguacate Pues nada, si os ha gustado esta receta Darle me gusta Suscribiros a mi canal Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias por ver el video!